Música Mi nombre es Rubén Echavarría Salvia Soy cubano, nacido en Cuba Radico ahora vivo en Berna, Suiza Y bueno, artista plástico Música Ahora estoy aquí en la feria Artis 360 grados Me parece un trabajo muy profesional Desde el principio cuando conectamos con el staff de la feria Con los que organizan todo el proyecto Me parece un trabajo muy profesional Y hasta ahora todo ha ido muy bien Estoy bastante satisfecho, muy contento Con respecto a lo que ha pasado con mi stand He tenido muchas opiniones favorables De varias personas Desde muy jóvenes hasta personas ya mayores Y por ese lado estoy bastante contento La expectativa entonces de a ver si por fin se vende algo Y tú sabes, como siempre Esa expectativa de tener el deseo de hacerlo Y ojalá eso suceda Bueno, la obra que presento acá es Es acrílico sobre lienzo El título es Panóptico Y es una especie de... Es como captar las experiencias que he ido teniendo En los últimos tiempos Y creando como una suerte de diario pictórico Son lienzos de diferentes formatos Donde voy creando una suerte de historia Que no está realmente pensada Es como el proceso del pensamiento O del recuerdo Cuando uno comienza a recordar cosas Que no tienen un orden cronológico No tienen un sentido exacto O sea, te vienen a la mente algunas cosas Y así es como yo estructuro el concepto O el modo de enfrentar la propuesta, la obra Y realmente no hay un tema específico Trabajo sobre, como decía Sobre la experiencia personal Y en general es como una suerte de autobiografía El título Oxford